Y ya he explicado más a detalle, esto es el abocardado. Si ven, yo paso mi mano y las pijas están... La cabeza de la pija, que es esta parte, está embutida en el ángulo, no queda afuera. Es el proceso de hacer un trabajo que se mire bien el ángulo pintado. Porque hay personas que se hacen esto en la mesa, es por abajo, aunque es por abajo. Y le digo, pues es que esto no se ve. Me dicen, sí, pero tiene que venir bien trabajado. Antes no hacíamos todo esto. Entonces, esa experiencia ya también le damos a las mesas por abajo, para que si hacen su mano así... Dicen, es que luego mis niños son bien vagos y ya andan metiendo las manos donde sea bueno. Sí lo entiendo, yo también tengo niños y sí son así.